Tuvo suerte en realidad Hernández porque quiso hacer un cambio de frente, era muy mordido y defectuoso pero interceptó su compañero May y ahora por izquierda va con Sosa y Sosa larguísimo para Espetale, Espetale saltó y puso el cuerpo como pudo pero le ganó muy bien sacando desde el fondo para nacional la borda después el pelotazo largo es de Fagundes que la baja y gira y pudo eh, y giró y tiene todo de frente y tocó para Luis que la dejó pasar y aparece esa bala de puntero derecho, la mete, entra Suárez, no pudo, tata, gol, 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 Fagundes, gol gol, tempranito, gol, 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 derocional en el parque Fagundes, dos veces pasó cerquita de Suárez pero nunca contactó Luis primero vino el pase a la derecha y lo dejó pasar Luis Suárez, después vino el centro de esa bala a media altura y le pasó por adelante a Suárez Fagundes se ensució con un rebote y muy fácil, muy clarito, muy chanchita la tenía Fagundes, le dio un pase a la red para que gane Nacional bien tempranito a los cuatro y medio del primer tiempo, Nacional uno, Danubio cero Fagundes trece a cero si no lo sentís y no lo entendés increíble ¿no? la verdad que la jugada la inicia Fagundes en una acción que discute Danubio como falta porque Fagundes pone el cuerpo, le gana la posición a Navarro que cae y arranca la jugada al contragolpe abre por derecha para la llegada de esa bala, muy bien Suárez, la deja pasar teniendo en cuenta que diriba por el fondo el centro la muerta al medio, la resta un zaguero y le queda servida a Fagundes la fiesta empieza temprano en el parque central y la mete Fagundes, aprovechó el rebote que le habían sacado de la línea en la saga para poner el 1 a 0 de los tricolores ante el franjeado protesta Jorge Fosati con el cuarto árbitro se junta el Coco Conde con Leandro Sosa para charlar en la blanqueada ya gana el tricolor segundo gol consecutivo para Fagundes que supo hacer la formativa por Danubio y uno nacional y cero Danubio y el gran parque central recibiendo este partido de tranquilidad en puntos y por ahora de poco fútbol, hay que decirlo con un gol de Fagundes gana bien el tricolor la tiene Jonathan Rodríguez, juega de 5, juega con la 5 otra vez quita la pelota, como trajina, che, como aparece va para Fagundes, la cambia toda profunda, es buena entra el Pumita y lo tiene, entró al área tiró el Coco Conde y le quedó un poquito atrás un poquitito atrás al colombiano que venía por el segundo palo y con el arco libre le quedó un poco a contrapié muy bien, el Coco Conde que salvó con el hueso del tobillo derecho viene nacional de vuelta, profunda para Suárez en el área Goal, 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 goal. Goal, 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 goal. Luis, 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 Luis. Goal de Nacional Suárez a los Suárez. Haciendo todo con el cuerpo antes de tocar la pelota. Para después hacer tiquiti. Y con un toquecito sutil. desbaratar el esfuerzo desesperado de Conde que salía hacia la pelota y dando botecitos se acerca al segundo palo y uno piensa entra o no entra, entra o no entra entra, Suárez gol, a lo Luis, Nacional 2 Tarullo 0 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés cuántas cosas pasaron en un instante tener una pelota larga espectacular desde la mitad de la cancha de Cinela para el Puma, el control del Puma en velocidad y sale Conde y hace la de Dios, la pelota le pega justamente en el cuerpo, la acción sigue y la pelota deriva nuevamente a Suárez y Suárez con una categoría espectacular propia del goleador espera el momento justo espera el pique justo de la pelota y la salida de Conde para colocar la pelota lejos del alcance del golero en el segundo palo y decretar el segundo Nacional 2 a 0 Nacional a los Suárez y de derecha Luis Suárez como se la pinchó Fahundes Tomaya Celo apareció el Luis de derecha puso el 2 a 0 de Nacional el parque central que corea Lucho Lucho fiesta en la blanqueada gana Nacional 2 a 0 vamos a jugar un minuto más y ojo que Jonathan Rodríguez está con alguna molestia física en la blanqueada y el